Es Flow, y más Flow, y más Flow. Gracias, gracias, gracias por todo el apoyo señores, de verdad estoy muy agradecido, cada día más agradecido señores, así que muchas gracias, gracias a todos los que comparten los videos señores. El género People está apagado, por eso pues estuve dos o tres días sin subir contenido, porque el género está apagado señores, pero vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Tenemos al señor Nicky Jam People, el N.I.C.K., haciendo negocios, metiéndose a lo que es el flipping, como él dice, pero básicamente se trata de compra y venta de propiedades, People. Lo voy a dejar con el video. Bueno mi gente, les habla Nicky Jam, y estamos aquí en North Miami Beach, en Florida, hace un poquito de calor, estoy aquí haciendo mi primero flipping, aquí con Flippin&J, que es un flipping en el negocio de real estate, es prácticamente comprar una casa por un valor mucho menos, una casa que esté deteriorada o lo que sea, meterle un par de pesos, ponerlo bonito y sacarle ganancias. Entonces, esta casa, ¿en cuánto la compramos? Esta casa la compramos en 400 mil dólares. 400 mil dólares. ¿Y cuánto hay que meterle para arreglarla? En construcción vamos a gastar de 50 mil a 70 mil dólares. 50 a 70 mil dólares de inversión. Entonces, ¿en cuánto la podemos vender? Después que la arreglamos para el mercado, usted está hablando de un promedio de 700 mil a 150 mil. Porque ya saben mi gente, la compré en 400 mil, la compramos en 400 mil, le metimos 70 mil dólares y la vendimos en 750, le estamos sacando 200 mil dólares a la casa, a la cual esa plata la vamos a meter en otra inversión, en otras propiedades. Mi gente, este es Nicky Jam, Flippin&J, vamos para allá adentro. Espérate, ¿qué es lo más importante de un flipping? Lo más importante cuando tú quieres comprar una casa para flippear, ¿verdad? Yo sé que en español eso no es la palabra, pero... Claro, no, pero le metemos el flipping. Sí, sí, le metemos el flipping, ¿verdad? Tienes que comprar una propiedad que esté bajo el precio del mercado, ¿verdad? Tú no puedes flipar una casa que cuesta... Si esta casa cuesta 700 mil dólares, nosotros la vamos a comprar para meterle 50, eso no tiene razón, ¿verdad? No ganamos nada. Tienes que comprar una propiedad que esté bajo el precio del mercado, arreglarla para que le suba el valor y después la vende por más. Así es. Bueno, mi gente, vamos para adentro. Vamos para adentro a trabajar, señores. Y ahí lo tienen, Nicky Jam haciendo negocios. Vamos para adentro a comprar una casa de 400 mil dólares, invierten entre 50 mil a 70 mil, obviamente entre menos se invierta mejor. Dejémoslo en que... Pensemos nosotros en que van a invertir 50 mil dólares en remodelación de la casa. Son 450 mil dólares los gastados. Venden la casa a 700 mil. Están llevándose a una ganancia de 250 mil dólares, señores. Y ese, pues, recuerden que compra y venta de casas o compra de inmuebles, todo esto de bienes raíces, es uno de los negocios más fáciles, llamémoslo así, si uno tiene el dinero para hacer la inversión en la primera propiedad de uno, pues es uno de los negocios más fáciles. Y es un negocio, pues, pues, muy rentable, señores. Así que ahí lo tienen, señores. Quise compartir este video con ustedes, pues, para que si alguien está pensando en algún negocio o algo, pues, aquí tienen uno. Es una opción, una muy buena opción. Compra y venta de propiedades, ya sea de terrenos, casas, apartamentos, etc. Y con esto concluimos con Nicky Jam, señores. Espero, pues, este video les haya gustado. Y tengo este video de Toxicrow People. Antes de que se vayan, Toxicrow, en este video, pues, entra... Entra bien. Porque... Número uno, Nicky Jam, hablando de negocios de propiedades. Toxicrow es dueño de, por lo menos, 160 inmuebles, señores. La mayoría son apartamentos, tiene edificios de apartamentos. Pueden irlo a seguir, pueden buscar información de él en YouTube. Cómo se moviliza. Se moviliza bien, señores. Como les repito, es dueño de, por lo menos, 160 inmuebles. La mayoría, apartamentos, este... Y, como les decía, como les dije al principio, el género urbano está totalmente apagado, señores. Y Toxicrow, en este video, hace un llamado a todo el género urbano en RD. Lo voy a dejar con el video. ¿Qué tal, damas y caballeros? Pues, voy a presentar un video. Quiero hacer un llamado a los artistas, principalmente, o en primer lugar, a los artistas urbanos, que son la gente que nosotros les dejamos herencia, la herencia musical en el género urbano. Le voy a hacer una pregunta. Yo supongo que ustedes les está yendo sumamente bien, que ustedes están tan mansitos así, y viendo que el entretenimiento en la República Dominicana está colapsando. Señores, todo el que tenga mi número del género urbano, tireme al WhatsApp, que necesitamos una convocación y una convocatoria, porque la música urbana va a colapsar. Si seguimos así con los toques de queda y el entretenimiento en este país, se vaya a pique, porque ya el coronavirus ha bajado bastante, y eso se ve. Y en el único país que está lo del toque de queda, yo creo que es aquí. O sea, tiene que haber una tregua para la música urbana, porque yo soy de oriente del género. Y para el entretenimiento no tanto urbano. Señores, no pueden hacer que la economía de la República Dominicana colapse de tal manera, porque lo que está pasando es un colapso grande. ¿Qué va a pasar? Entonces, ok, el toque de queda. Entonces, quiero decir que en el día la gente se puede infectar y en la noche no. Todo del género urbano, tenemos que hacer una reunión, porque tenemos que ver qué es lo que está pasando. Tenemos ocho meses ya sin el entretenimiento, y ocho meses prácticamente de penuria. Ok, entendemos la situación, que hay un problema, hay una situación, pero también en el ámbito económico, tienen que saber que la República Dominicana va a colapsar si seguimos así. Si seguimos así, entonces tenemos que ver que lo que se va a hacer, porque hay muchos países que ya han abierto. también el turismo se fue a pique prácticamente, y el país está dando un golpe económico muy fuerte. Y van ocho meses ya, sin tocadera, sin entretenimiento, sin nada, y tienen que entender que todo el mundo tiene su familia, que el pan de cada día, uno lo lleva a su casa por esa vía. Entonces, ya está bueno, ya ustedes saben. Ahí lo tienen señores, esas fueron las palabras de Toxicrow, acerca del género urbano. En la publicación Toxicrow, pues etiquetó a, muchos artistas dominicanos, entre ellos, Jonas Point, Little Shaq, Amenazi, Yo Soy Meloso, Papa Secreto, Mozart La Parra, El Alfa, entre otros, porque etiquetó a varios, a muchos artistas, comunicadores, y no solo es en RD, señores, es en todos lados, este, el entretenimiento, ahorita, está a pique, como él dice. Así que nada, señores, con esto concurrimos, con Toxicrow, espero el video les haya gustado, si fue así, no olviden dejar su like, compartan los videos, con sus amistades, para que se enteren, de lo que sucede, en el género urbano, día a día, señores, recuerden que estoy muy agradecido, con su apoyo, gracias a todos los nuevos, suscriptores, y bienvenidos a mi canal, si son nuevos, en ver mi contenido, y les ha gustado, pues no olviden suscribirse, y activar la campanita, de las notificaciones, para que puedan ver, todos, los futuros videos, señores, no olviden seguirme, acá en mi cuenta de Instagram, me encuentran un facilito, como Flow y Mas Flow, este es el logo que verán, esto fue todo por hoy, people, gracias por todo, gracias por visitar, mi canal, es Flow, y Mas Flow, y Mas Flow, Y River,